...el volumen de la crisis. La crisis de las democracias liberales en el mundo es responsabilidad de la clase dirigente, eso también implica una caída del prestigio de las élites en los distintos países. Bueno, estamos con el economista y especialista en relaciones internacionales, Francisco de Santibáñez, para analizar este tema. Francisco, muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí. Gracias por la invitación. Francisco, además, es autor de La rebelión de las naciones, crisis del liberalismo y auge del conservadurismo popular, un libro que está pronto a salir. ¿Cuándo sale, Francisco? Tres semanas. Tres semanas, bien. Conservadurismo popular, hemos escuchado hablar de populismo, pero conservadurismo popular menos es más o menos lo mismo. ¿Cómo lo distinguís? ¿Cómo lo definís? Sí, a mí no me gusta usar la palabra populismo por un par de motivos. Primero, tiene una carga emocional muy grande y suele utilizarse para descalificar la posición de otras posiciones. Claro. Como un insulto, casi. Claro. Y en segundo lugar, porque el populismo tiende a entenderse, hay muchas definiciones, como la búsqueda de ventajas en el corto plazo sin tener en consideración los costos que eso tiene en el largo. O sea, cierto grado de irresponsabilidad en las políticas públicas. Y el fenómeno que yo describo involucra líderes que pueden caer en esa categoría o no. Mi definición de conservadurismo popular es que es una derivación de lo que históricamente ha sido el conservadurismo, que yo creo que ese es un punto importante, que es una escuela de pensamiento y gobierno distinta al liberalismo, que es lo que nos hemos acostumbrado a vivir en las últimas décadas. ¿Quiénes son los representantes de esa escuela de pensamiento del conservadurismo popular? Bueno, hoy yo te diría que es un fenómeno muy amplio, que ha crecido rapidísimamente y que involucra prácticamente a la mitad, a gobiernos que gobiernan la mitad de la población mundial. Yo te diría que Trump es un claro ejemplo, Putin es uno de los primeros, pero Netanyahu, Bolsonaro, inclusive el ejemplo de China, el ejemplo de India con Modi. En todos estos casos lo que notamos es que son nuevos liderazgos que defienden las banderas tradicionales del conservadurismo, la defensa de la comunidad, de la familia tradicional, el rol de la religión en la cuestión pública, del nacionalismo. Se pierde cierta separación entre el Estado y la religión. Pero la novedad, lo que lo diferencia de lo que ha sido históricamente la escuela de pensamiento conservadora, yo creo que es la falta de moderación, estos líderes son bastante agresivos, y principalmente un ataque a las élites. El conservadurismo históricamente, los autores que sirven de pilares intelectuales para esta tradición, y los grandes políticos conservadores, gente que respetaba las jerarquías sociales, el rol de las familias tradicionales en los gobiernos, la tecnocracia, y todos estos líderes lo que vienen a hacer, en gran medida, es cuestionar las élites gobernantes, porque consideran que ya no respetan, no defienden los valores y los intereses de la población. Fernando, ¿cuáles son los autores del conservadurismo popular en términos teóricos, en esta tradición de pensamiento que vos estás diferenciando de los líderes actuales conservadores populares? En primer lugar, no es tan fácil identificarlos, porque este es un movimiento, en mi opinión, que surge de abajo hacia arriba. Y los líderes políticos actuales tienden a ser pragmáticos, más que intelectuales. Pero si buscamos los inicios de estas ideas, yo diría, marcaría dos autores. Uno es Samuel Huntington, muy conocido, quizás el más grande politólogo estadounidense del siglo XX, el autor de Choques de Civilizaciones, por ejemplo, donde precisamente en la última etapa de su trabajo intelectual, él toma posiciones muy duras respecto a la responsabilidad que las élites cosmopolitas, liberales de Estados Unidos, tierden en el debilitamiento del etos estadounidense. Pero en la época en que ese conservadorismo popular de alguna manera pensaba a la sociedad con una clase de dirigente potente, ¿quiénes eran quienes dominaban el pensamiento teórico de ese costado ideológico? Bueno, yendo un poco al pasado, yo creo que la gran figura intelectual que defiende esto es Hegel, básicamente un autor conservador, y él defiende el rol de la familia, el rol de la sociedad civil, del Estado, el rol de la tecnocracia, ¿qué quiero decir con esto? Con una élite gobernante, abierta, meritocrática, que es en realidad la responsable de gobernar el país, más allá de que hay una figura unificadora que viene a ser el rey. Pero ese sería el gran referente conservador tradicional, y después has tenido grandes políticos como Churchill, de Gaulle, que han seguido estos alineamientos. En la descripción de las naciones que hoy estarían de alguna manera hackeadas por este conservadurismo popular, nombrás China, bueno, Rusia, Estados Unidos, Brasil, naciones que tienen regímenes políticos muy distintos, ¿no? China, un régimen de partido único, Estados Unidos, una democracia. Sin embargo, los englobas en el mismo esquema teórico. Sí, digamos, el caso más difícil y más cuestionable, si querés, es el de China, porque uno, como bien vos decís, es un régimen comunista, marxista. Pero si uno analiza lo que ha pasado en China en las últimas décadas, nota, por un lado, un crecimiento del nacionalismo, acompañado por el fomento de la cultura y la tradición confusionista, que es lo más parecido que tienen en China una religión, y que los pilares son similares al del pensamiento conservador. Y por otro lado, otra característica del conservadurismo popular es un afianzamiento de la figura del líder político como representante democrático de la población. Y Xi, en los últimos años, ha incrementado su poder. Y otro punto fundamental, que es común a todos estos líderes, y especialmente en China, es la lucha contra la corrupción de las élites. Y en los últimos años, China ha condenado aproximadamente dos millones de funcionarios a distintos niveles por corrupción, cada año más que el año anterior. Es interesante lo que planteás. Estuvo hace unos días aquí Andrés Servín, un especialista en cuestiones de relaciones internacionales y regionales, hablando de lo que está sucediendo en Hong Kong con la protesta democratizadora que se resiste al avance del tratado que tiene que terminar por incluir completamente a Hong Kong al régimen de China. Y planteaba que cuando se firma ese tratado en 1997, si mal no recuerdo, la expectativa de que China se democratizara en la medida en que ese capitalismo iba avanzando era muy grande. Por eso Hong Kong en ese momento no veía tan negativamente la inclusión dentro de China y la construcción de un solo régimen, porque ahora es dos regímenes y un país, creo que se menciona así la descripción. Esta idea de que el capitalismo, el desarrollo del capitalismo no ha contribuido en la curva del progreso de las democracias a consolidarlas, sino de alguna manera a minarlas, ¿es parte del análisis que haces? Sí, el caso más interesante quizás precisamente sea el de China, porque el gran error estratégico más allá del caso de Hong Kong fue de Estados Unidos. Estados Unidos, tanto la política como el sector privado apostaron a ver que con el crecimiento económico de China, naturalmente, la demanda de las clases medias iba a llevar a que haya más democracia republicana en el estilo occidental. Y que al mismo tiempo, y esto es igual lo más importante, que China se incorporara al orden liberal internacional que había creado Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial y que se fortaleció después de la caída del Muro Berlín. Y eso no sucedió. Entonces, ahora, viéndolo con cierta distancia, uno diría que Estados Unidos se distrajo en conflictos en Medio Oriente, conflictos con Rusia, cuando la gran amenaza estratégica era el crecimiento de China. Y hoy en Estados Unidos hay un consenso en el establishment, partido demócrata, partido republicano, sector privado, de que el gran rival es China. Esto no significa que va a venir un conflicto. Pero como bien decís vos, hubo un entendimiento desde los círculos intelectuales y políticos sobre lo que iba a suceder en China que no sucedió. Que no, esa expectativa no se dio. Otra, bueno, otra creencia de futuro es la que instaló Francis Fukuyama con el fin de la historia con ese famoso libro que se publicó en 1992 y que postulaba el fin de las ideologías porque había triunfado la democracia liberal. Si lo que vemos hoy es que eso no ha sucedido, ¿se equivocó de alguna manera Fukuyama? Claro, el argumento de Fukuyama era que la lucha entre las ideologías en las discusiones en las discusiones de qué modelo de sociedad íbamos a adaptar había llegado a su fin con el triunfo de la democracia liberal. Y que a partir de ese momento las discusiones iban a ser de resolver problemas concretos con soluciones concretas. De hecho, yo lo tuve de profesora Fukuyama en Estados Unidos a principios del 2000 y he mantenido relación con él y los cursos que uno toma con Fukuyama no mencionaba la filosofía política por ningún lado. Cuestiones bastante técnicas de organización de los gobiernos para resolver problemas concretos. Ah, interesante. Como si no hubiera un tema problemático ahí. Claro. Y mi punto es que, como bien dice Fukuyama, intelectual y políticamente el liberalismo venció, derrotó a sus dos grandes rivales del siglo XX que son, fueron el marxismo y el fascismo, pero quedó otra escuela de pensamiento y de gobierno como mencionó yo que es el conservadurismo que es distinto al liberalismo. Y la confusión deriva de que ante la amenaza que significaba el comunismo se produjo en Estados Unidos un proceso intelectual que llevó a algo que se llamó fusionismo que es la integración del conservadurismo y el liberalismo para derrotar a un enemigo común. Y eso es lo que representó Thatcher, Ríos, por ejemplo, ese tipo de pensamientos. Vamos a volver al tema después de la pausa. Dale. Enseguida volvemos con la repregunta Noticias a Fondo. Las democracias liberales versus el conservadurismo popular y el rol de las élites. A mí me resulta, Francisco, muy inquietante esta idea de, bueno, 35 años de democracia, ese rezo laico de Alfonsín de que con la democracia se come, se educa, etcétera. Sin embargo, la Argentina ha fabricado en 35 años de democracia pobres, desempleo, no logra salir de problemas endémicos de la vida social. ¿Eso es un correlato del problema que vos señalás de esta competencia entre el conservadurismo popular y democracia liberales? Sí, digamos. En el sentido de que no ha sido capaz de ni siquiera las cuestiones prácticas ni de instalar matrices de resolución. Sí, precisamente yo creo que el conservadurismo popular tiene dos grandes riesgos. Uno es que derive algún tipo de fascismo que puede suceder y el segundo es que termine destruyendo a las élites sin reemplazarlas por élites mejores. Que se cree un vacío político que lleva a la falta de pensamiento estratégico. Y un ejemplo concreto en ese sentido yo creo que es Argentina. Si uno ve las políticas del país en lo que requiere pensamiento estratégico como puede ser la política fiscal, la educación pública, la defensa nacional que es un caro ejemplo de pensamiento estratégico porque el votante medio no demanda defensa nacional. Uno necesita élites que piensen en términos de largo plazo. O los vaivienes de la política exterior argentina. Yo creo que más que echarle la culpa a un gobierno concreto en la historia reciente argentina tenemos que encontrarlo en la falta de la pérdida de élites modernas, meritocráticas con distintas visiones pero con lazos de confianza y con una visión en común de hacia dónde tenemos que llevar al país. Vos instalás, repones el concepto de meritocracia y una construcción meritocrática de las élites que es un gran tema de discusión en las democracias porque hay quienes cuestionan ese concepto en términos de que no tiene en cuenta la equidad y la igualdad que es casi una puesta en escena de los de quienes sostienen el poder para justificar sus posicionamientos sociales heredados y reproducidos por esas pertenencias. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, hay un caso muy interesante que es el de Francia, ¿no? Francia con la república generó al menos en teoría un sistema abierto de élites meritocráticas con lo que se llaman las grandes calls que son universidades a las que accede de cualquier ciudadano francés por mérito propio. Está haciendo un examen de ingreso muy... Exacto, no importan las influencias, etcétera. Y eso funcionó por un tiempo muy bien, con el paso del tiempo es muy difícil también que las élites no se corrompan, por eso es importancia la importancia de las repúblicas porque hay cambio de gobernantes. Y hoy Macron hace poco tiempo anunció la eliminación de la ENAR, que era la escuela de formación de los grandes funcionarios franceses incluyendo presidentes y ministros. Y lo hizo por presión a la visión que vos mencionabas, los chalecos amarillos que veían que había una élite corrupta que manejaba el poder. Pero quizás la solución es generar un sistema meritocrático abierto a los mejores de la sociedad como proponía Hegel y otros grandes filósofos y evitar que este sistema se corrompa. ¿Pero eso no es una reposición conservadora? Bueno, en parte puede ser visto como una posición conservadora tradicional, no conservadora populista. Sí, sí, sí. Pero miremos el caso de China. El tema que vos mencionás es muy importante por el lado de la meritocracia. China es un país que en cierto submundo, el del Partido Comunista, es altamente meritocrático. Y Occidente hay una competencia entre distintas agendas. Está la agenda meritocrática tradicional, hay una agenda identitaria que llama como mencionás todos los sectores están representados y esa lucha que estamos observando en Occidente lleva un equilibrio que trae beneficios en algunos aspectos pero también peligros en otros aspectos. Y quizás uno de los grandes desafíos de Occidente hoy en día es no perder el sentido de meritocracia. Un gran tema. Muchísimas gracias Francisco de Santiago Añez. Vamos a un corte ahora en la Repregunta Noticias de Fondo y enseguida volvemos.